Tempranito porque nosotras además tenemos la tarea militante de salir a fiscalizar a las escuelas así que la verdad es que empezamos este día con muchísima energía y con muchísimas expectativas también tranquilas porque se desarrolló una campaña que fue con muchísima fuerza, pulmón, con militancia y bueno, esperemos que hoy se vea reflejado esto en este acto eleccionario y bueno, con mucha fuerza y expectativa. ¿Cómo comenzó la jornada? ¿Qué datos tienen en cuanto al arranque en las escuelas? Bueno, en términos generales nos están avisando que dentro de todo está dentro de lo normal que por ahí se demoró un poquito algunas mesas en empezar porque bueno, es un cuarto oscuro complicado son muchas boletas, pero por ahora no hemos tenido ninguna novedad de que haya habido alguna irregularidad o algo que destacar. ¿Después dónde aguardarán resultados? En Belguiano 260 que es nuestro local, vamos a estar ahí una vez que terminemos la jornada, ¿no? Nosotros cerramos las mesas también de las escuelas, somos fiscales generales así que vamos a estar recorriendo la ciudad y terminaremos y iremos para el local. ¿Esperan una jornada extensa? Creemos que va a ser un poco extensa, sí, por la particularidad del cuarto oscuro y la verdad es que bueno, que hay que tener paciencia y también seriedad en cómo hacemos las cosas pero me parece que los presidentes de mesas, las autoridades están capacitadas para poder hacer que esto sea un poco más sencillo, pero se les tiene una tarea difícil. Gracias, Nadia. Gracias, Nadia.